El Dow Jones subió en 2.81%, el Nasdaq en un 3.19% y el Standard & Poor's en 2.99 puntos porcentuales. El alza se dio después de que Jerome Powell, el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, declarara un incremento de medio punto porcentual de la tasa de interés intermarcaria, su mayor incremento en 22 años, pero rechazara la idea de incrementos a mayores buscando contener la inflación, ya que podrían llevar a la economía a una recesión. Por su parte, el crudo brense cotizó en 110 dólares con 36 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 107 dólares con 99 centavos. Bruselas, la Unión Europea propuso el ataque de sanciones más fuerte contra Rusia hasta el momento, que incluye un embargo escalonado de su petróleo que se acabaría su dependencia total del crudo dentro de seis meses y productos refinados antes de finalizar el 2022. El crudo brense cotizó un 3% más alto en los mercados, superando los 108 dólares el barril tras la noticia. Adicionalmente, se impondrían sanciones contra los bancos más grandes del país, incluyendo el poderoso Sberbank. La propuesta debe ser ahora aprobada por los gobiernos de los estados partidos, parte del bloque. de los mercados más cercanos de Moscú, observadas con nerviosismo por Ucrania y Occidente. El jefe de Rusia anunció haber disparado dos misiles al crucero caribe contra objetivos ucranianos desde un submarino en el Mar Negro, y reiteró su advertencia de que los envíos de armamento de la OTAN a Ucrania serían objetivo militar legítimo. Washington, J.D. Vance, autor del libro Hillary, el candidato del partido republicano al Senado de los Estados Unidos, respaldado por el exmandatario Donald Trump, salió victorioso en las elecciones primarias llevadas a cabo en el estado de Ohio. Vance deberá ahora enfrentar al contrincante del partido demócrata para determinar quién se hace la curul en el Congreso. Washington, la empresa familiar del exmandatario estadounidense Donald Trump, junto con su comité de inauguración presidencial de 2017, acordaron pagar la suma de 750 mil dólares con el fin de conciliar una demanda interpuesta por el fiscal general de Washington, quien reclama que el comité le entregó montos excesivos de donaciones de campaña al Hotel Internacional Trump. Pyongyang, Corea del Norte disparó un nuevo misil balístico desde su costa este, según informaron Corea del Sur y Japón, una semana después de que el régimen prometería desarrollar sus fuerzas nucleares a la velocidad más rápida posible. Pekín, la capital chino, ordenó el cierre de decenas de estaciones de metro y rutas de bus, como medidas adicionales, buscando contener la propagación del COVID-19 en la ciudad y así evitar el cierre casi total que se produjo en Shanghai en las últimas semanas. Washington, expertos de la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, anunciaron que es muy posible que las vacunas contra el COVID-19 se deban actualizar cada año y que las personas requieren en adelante una dosis anual de vacunación contra el COVID-19 adicional a la de la influenza, ya que lo más posible es que el COVID-19 continúe circulando globalmente en el futuro. Washington, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, salió positivo al COVID-19 después de haber asistido a la cena para corresponsales de la Casa Blanca, en la que varios asistentes más también han resultado contagiados con el virus. Según su portavoz, dentro de los contactos cercanos de Blinken en los últimos días, no se encontraría el presidente Joe Biden. Copenhague en Dinamarca anunció que destruirá 1.1 millones de dosis de vacunas de Moderna contra el COVID-19 al superarse su fecha de vencimiento sin que se encontrase una manera de donar las mismas. Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sustituyó ayer una visita oficial a Arabia Saudita por primera vez en varios años, buscando restablecer las relaciones bilaterales entre los estados afectadas tras el asesinato del periodista de oposición Jamal Khashoggi en las instalaciones del consulado saudí en la ciudad de Estambul en marzo de 2018.